¡Sigue, sigue, sigue! Así, 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 los auténticos y originales Con una simple excusa me he metido a la candida Quería yo solamente echarme un trago de tequila Me eché como ese copo y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre se me estaba endiablando Y estaba hasta la madre de bolacho Estaba recordando un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos sabores que hacen daño Y estaba hasta la madre de bolacho Estaba recordando un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos sabores que hacen daño Yo estaba borracho, borracho, borracho Ay, ay, recordando, recordando Esa mujer que tanto daño me ha hecho Vacila, 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 vacila Bóndele, bóndele Ay, ay, ay Borracho Yo comprendo porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente que yo las amo Recuerdo sus aromas, el calor y sus perfumes Cuando siento cerca me hacen sangre en las nubes Yo estaba hasta la madre de bolacho Estaba recordando un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos sabores que hacen daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos sabores que hacen daño Pero con bastante sentimiento Te cantan y encantan Así, así, así Baila y goza Oye, baila Uy Uh, uh, uh Uh Uy Uh, uh CC por Antarctica Films Argentina